Hoy me he levantado, me temo lo peor No hay nada en la radio, nada en televisión La cuenta atrás ha empezado ya, empieza mi debilidad Más problemas, aquí solo estoy yo Voy camino hacia la esquina Voy camino hacia la esquina Voy a ser frío afuera No hay nada en la nevera Sensación, vaya sensación No hay nada dentro de mí No tengo miedo No tengo miedo a morir Voy camino hacia la ruina 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 Aquella mañana Ella ya no estaba Ella ya no estaba Sensación, vaya sensación No hay nada dentro de mí No tuve miedo No tuve miedo a morir Voy camino hacia la ruina 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 Voy camino hacia la ruina